Detrás de las notas de una guitarra se esconden sueños, anhelos, ilusiones y frustraciones, pero también trabajo, dedicación, esfuerzo y amor de sobra por la música. Son muchos los artistas que sobreviven día tras día en los diferentes escenarios de esparcimiento y ocio en la ciudad, lugares como plazas, restaurantes, centros culturales, bares y hasta el más sencillo e íntimo de los escenarios como lo puede ser Transmilenio. Lugares en los cuales se enfrentan al rechazo y la indiferencia, buscando aceptación y apoyo de un público que además de ser intolerante, diariamente es alimentado por medios masivos de comunicación y entretenimiento, quienes a través de programas, concursos, realities o sencillas notas periodísticas invitan al sectarismo, al rechazo y a la división de la sociedad. Encender la radio hace parte de mi ritual mañanero, revisar uno a uno los diales de Bogotá, desde el 88 al 107. Engañándome tal vez, tratando de encontrar algo nuevo en la música que programa la mayoría de emisoras comerciales de la capital. Pero, oh sorpresa, son los mismos y las mismas, contusas, perreando y llorando en cantinas. No puedo negar que me contagien algunos ritmos y estribillos, pero ¿por qué son ellos? ¿Por qué los mismos? Claro, olvidé que tienen el billete, ese que tanto les gusta a los directores de programación de estos medios comerciales. Los caciques de la radio, quienes tienen parte de la responsabilidad junto a los grandes de la industria musical para el fortalecimiento de la payola. Esa práctica de tú me pagas, yo te hago sonar. Pero no todo está perdido. Nuevos músicos siguen produciendo y entregando canciones y sonidos de manera independiente y autogestionada, con la esperanza y la seguridad de traspasar fronteras y a su vez entregar un mensaje que realmente valga la pena. Tal vez, sin la intención de hacerse populares y conseguir reconocimientos masivos con los que después de mucho esfuerzo y perseverancia, quizás puedan pagar la payola. Pero no podemos olvidar que cada vez tienen mayor oportunidad de llegar a los que amamos la música y apoyamos lo independiente. Gracias a medios alternativos en internet, plataformas de streaming, emisoras universitarias y públicas, los diferentes lugares y festivales donde pueden presentar sus proyectos a cambio de nada. Solo su talento. Soy Dani Tamayo.